Música Tú serás nada de nada como es en nada Nada nuestro que estás en nada Nada es tu nombre, reino nada Tú serás nada de nada como es en nada Nada es nuestro que estás en nada Nada es tu nombre, tu reino nada Tú serás nada en nada como es en nada Nada es nuestro que estás en nada Nada es tu nombre, tu reino nada Tú serás nada en nada como es en nada Nada es nuestro que estás en nada Nada es tu nombre, tu reino nada Tú serás nada en nada como es en nada Nada es nuestro que estás en nada Nada es tu nombre, tu reino nada Tú serás nada en nada como es en nada Nada es nuestro que estás en nada Nada es tu nombre, tu reino nada Tú serás nada en nada como es en nada Nada nuestro que estás en nada Nada es tu nombre, tu reino nada Tú serás nada en nada como es en nada ¡Sóficienta! ¡Sóficienta! Estás sola Estás sola Feliciendo En realidad Siempre te dije sola Cierta y pasible, brillada Mi gran corredor te acompaña En el interior resuenan voces ¿Crees que son familiares? No hay a nadie a quien preguntar Pero igual preguntás ¿Quiénes son los que vienen a buscarme? ¿De dónde salen los que me exilian? Las voces Hasta hace un momento ¿Cómo cambiaron? Desde que las voces Inviolables sensaciones No toman truncados viajes Y alguna vez Con miedo a la entacabra y bota De este destino No me atrevía de guasar De estos pasos abiertos De estos pasos abiertos Mentiras Mentiras La apariencia de verdades Mira lo que hiciste de mí Seguro estarás satisfecho Pienso que si los hubiésemos conocido En un paisaje devorado por llamas invisibles Seríamos el tiempo Que el fuego demoró en consumirlo todo Hoy me desperté con esta sensación Y supe, no sé por qué Que no me abandonaría durante todo el día Era una madrugada de domingo Pero de día Como la intimidad de una tristeza Provocada por la misma intimidad que la cobija Como los ojos de un niño sin padre Como el padre del niño en los ojos Como darte cuenta Conunciado tarde Que un suceso fue debilado Fue desprotegido ¿Para qué? ¿Para qué lo hemos asistido? La pérdida El amargo viento Esto no tiene sentido Trágica es la vigilia Es el lugar donde ni nosotros podemos estar ¡Quisiera faltarla! ¡No! Pero hace tiempo Me sufrió ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sala en su puñal Con sangrienta mirada Conozco a quienes me han traicionado Supongo Que mis vanos sueños de gloria Pueden corromperme Los volveré a ver Es lo único cierto Pero tengan por seguro Que no voy a matarlos No voy a matarlos Los dejaré vivir Aunque deseen ver los muertos La pérdida Por favor L radina ¡Gracias! 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 Te despierto absurda y gris como un entierro así es la trágica soledad que exilia el tiempo enajenado de moribundos testigos te sostiene no hay creación sin asesinos vuelve a mi mano tira mi cuerpo exalto se invita como una cara abriéndose secretamente en la oscuridad traición que desearía alcanzar el firme olvido de un hombre que puede irse a otro el perdón no corrompe amor mío yo sólo divago divago impúdico el condominio de los muertos 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 Yo persisto en mi historia, retenida sobre mi carne mutilada, la imaginación, temor a nada, simplemente a confesión. Todo lo que digas, que extrangula la dolorosa sensación de la razón, no me convence vuestra triste imagen, cuando acontece el odio enrarecido, de la implacable sombra de su desesperanza. Soñar es asesinar los espacios abiertos, y yo, yo todavía sueño. No, 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 no. Cuyas incomprensibles formas, delatan una traición. Pues yo ya me liberé de su infecta sangre. Pueden ahora retomar el sentido inverso de los sin nombres. ¡Ah! ¡No la encontraré! Y seguramente destruiré sobre mis enroquecidos pasos la oprobiosa luz de la que te he hablado. No puedo pronunciar la palabra amor, pues me parece una decisión amorfa e inconclusa. Tengo un pequeño destino, estrangulado entre la sed y la furia. No quiero que permanezcas hoy conmigo, prefiero que mi secreto mutir mi carne, contigo. Es de esos amores que le faltan piernas, por tener un par de brazos más. Con el propósito de buscar el alma, cuando el cuerpo no está, cuando el cuerpo no está, cuando el cuerpo no está. ¡Ah! 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 No hay puertas, no hay ventanas, apenas como un palomietas en un teatro de sombras, apenas somos niños sin ojos, que derramos falsos lamentos bajo la falsa luz de la falsa luna. Apenas una sentencia olvidada. Nadie estuvo allí para verte, solo nosotros, contemplados y dejamos pasar tus recuerdos. Tránsito al no ser, trágico y desgarrador desvelo, fue el de esa mujer, que dos veces entró en un mismo lugar, una misma armonía contenidas en un solo cuerpo. Un lado de mi mano desapareció. Supongo que quería tocarte. Demoré mi identidad entre la agónica pausa que flota entre dos caras, tras un beso. Y oí el duro ruido de una puerta al cerrarse. Todo parecía haber terminado. Quisiera observar un acontecimiento cualquiera. Que me produzca, no importa cual, un sentimiento. La soledad es el lugar donde ni nosotros mismos podemos estar. Miedo a causarle. Llega. 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 Serena. Abolida de emociones. Llega. La sentencia. Quisiera despertarte. Pero siempre y soy yo la que despierta. Día a día. Renuncio y acecho. Interamitable vida Estoy muerta El tiempo La ficción de otros Es una forma de comunicación Abierta Y voraz Trágicamente fragmentaria Sujeto a transformaciones Alvorecentes Así imaginamos nuestro pasado Tengo un pequeño destino Coagulado en mi bastarda Soledad Que en desgarradoras ausencias Destripa tu carne Me pregunto Si mañana volveré a verte Como te veo ahora Me pregunto ¿Cómo concebir un deseo En un personaje de ficción? Eso es sencillo El dolor no asciende como una muralla Ni como una barranca Desciende al infierno Tampoco es lineal Un camino, horizonte encendido Quedó su ausencia Desnudada sobre una barranca confusa Parecía un cuerpo abominable Parecía un cuerpo Mi, su pena Inquebrantable Mi, son ángulas palabras Mi, mi propia oscuridad Adorrezco a tu insaltable vacío No hay aquí Sino penas desencantadas Y duelos amurallados Mi cuerpo Recolapsó Y pude a la misericordiosa Nada Los espantos del amor Regresaron a sus incómodos infiernos Y yo Que no sé en tristecer Supe que había vuelto a casa ¡Gracias por ver el video! No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no la típida lengua de los cestígonos la segunda llegada mientras por esencias de fuego desgarran espaldas la milagrosa carne de la fatalidad te mostraré oh Antócrates la última oración me invoca el día que en mi transita no es el día sino una palabra impregnada sobre la desgracia un sueño asolado por la vigilia nada nuestro que estás en nada nada es tu nombre y tu reino nada tú serás nada y nada como es en nada como es en nada estos son mis espantos y me inclino ante ellos con reverencia y pasión mi oscura agonía es parecida a una soledad en blanco y negro oculta en lo profundo de estas palabras en lo profundo de estas palabras que son cadenas no hay nada olvido y memoria son la misma cosa la misma materia misteriosa bajo la cual nos doblegamos cada noche antes de cerrar los ojos y reencauzarnos y la solidez en despertar mi ávila es acaso la imaginación de una nada minúscula que apenas alcanzamos el destino impostergable de los sueños atroces de la vida que vivimos quisiera despertarte pero siempre soy yo el que despierta día a día noche a noche pronuncio y acecho inquebrantable vida inquebrantable y muerto inquebrantable vida inquebrantable y muerto entre cuerpo y texto callaré como pirrón 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 Y entre el cuerpo y el texto, casaré como tirrón. Y entre el cuerpo y el texto, casaré como tirrón. Y entre el cuerpo y el texto, casaré como tirrón. Y entre el cuerpo y el texto, casaré como tirrón. A veces el silencio absoluto es más poderoso que los sonidos de la furia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!